Idea breve. Si los romanos hubieran contado con energía eléctrica, el símbolo del cristianismo no sería una cruz y no una picana. Esto, yo no sé, más allá de que la religión es un fenómeno totalmente irracional, que no se lo puede evaluar desde la racionalidad, porque realmente es como medir un líquido con un metro de madera, no cierra, ¿verdad? Pero de todos modos hay algunas personas que tienen una religiosidad particularmente, digamos, mezclada con racionalidad y va para esa parte solamente. O sea, lo que pretendo señalar una vez más, porque ya lo he dicho muchas veces, es que cuando las personas defienden los derechos humanos, no puede ser que simultáneamente anden exhibiendo un símbolo que no es otra cosa que una máquina de tormento. Es eso la cruz. Si nosotros hoy en día, si los romanos que ejecutaron a Cristo en una cruz, hubiesen tenido luz eléctrica, hoy andaría la gente con una cadenita de oro que le regaló la tía donde colgar una picana eléctrica. Es exactamente lo mismo. Esa es una cosa tan demoledora, tan sádica. Y digo, el sadismo generalmente va acompañado del masoquismo, ¿no? Andar exhibiendo eso. Miren, yo porto una picana eléctrica porque fue con la que torturaron, no sé, solamente para esa parte racional que pueda estar mezclada con las ideas religiosas, que son totalmente irracionales. Ahí no puedo ni entrar porque no tengo acceso. Pero a esa parte racional, bueno, esta pequeña idea va un poco por ahí. Ustedes, los que andan con una cruz colgada, ¿se dan cuenta que están con una picana eléctrica embelleciendo su figura con una picana? No sé, yo reconozco que soy 100% ateo, entonces, claro, no lo comprendo. De acuerdo. Pero una partecita, en la racional, puedo llegar a fomentar. ¿Ustedes se dan cuenta realmente que esto es un instrumento de tortura? ¿Eso es un adorno?